No es de Contreras, pero me sacan las mentiras, injuria mala leche, que dicen contra David, David, Nalbandian. Sí, sí. Parece que en los Juegos Olímpicos todos somos especialistas. Ahora viene la parte de meter las manos en la masa. Que en la Davis todos jugamos alguna vez al tenis y que siempre la tiene que ligar el gordo. Ay, bueno. Dicen que no entrena, que le gusta el asado y el ferné. Como miembro de esa generación que ayudó a que Perón retornara a la patria. Muy rara. Muy rara. Y que no pone garra. Si hay algo que tiene este muchacho es garra, che. Si al final en las fiestitas hay de todo. Si el capitán me deja, sí. El tipo la tiene atada. Tiene tiempo para los autos, para divertirse, para entrenar medio turno, para viajar, para perder siempre en primera vuelta y para volver a pensar en la carrera de autos. Los que opinan en contra están verdes de envidia. ¡No jodamos, che! Sí, sí. Aunque no ganés más que abucheos, David Nalbandian, yo te banco, loco. No, muy bien. No, muy bien. ¡Suscríbete al canal!